Hola a todos, bienvenidos a un vídeo más. Hoy subiremos al Col de la Madeleine. La Col de la Madeleine está localizada en la región de Maurien. Tiene una longitud de 19 kilómetros y medio, un ascenso de 1.520 metros y una pendiente de 7,7%. Su ascenso se ubica en 1.993 metros sobre el nivel del mar. Pasamos por la N6 y el Valle de Maurien, en la localidad de La Chambre, para tomar la D213, que nos llevará al Valle de Tarentaís, a través del Col Alpino. Esta es una ruta de peregrinación, siendo muy común encontrar albergues hospitalarios. Aquí también hay una orden de los hermanos de la Madeleine, que se constituyó en el siglo XII, para ayudar a los peregrinos en su travesía. Los frailes abrieron los albergues hospitalarios, conocidos como hospicios, en las principales vías del paso. En estos albergues aún se dedica una capilla a María Magdalena, una santa muy popular aquí en Francia. Infelizmente, en el siglo XV esa orden fue desapareciendo, a causa de bandoleros. Otro acontecimiento histórico fue que Napoleón III y Caboar lucharon por la unificación italiana contra Austria. Aquí estamos superando la parte más espectacular de esta vertiente. Carreteras estrechas y un perfecto estado con dos curvas cerradas y enlazadas. No, ya puedo. ¡Ah! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! I don't want to go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job cashing for a ticket I'm going on a trip and I don't plan a visit I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all And this is just the beginning, I need a big change help me feel like living I need a big swing home runs I'm hitting and I'll never look back moving on till I get it all And we all got dreams, we all want things But what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be And do you believe we can do anything? But what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be A 9 km para coronar, dejamos a la izquierda la primera localidad perteneciente a la comuna de Celier This is my game to play to claim a brand new name, oh And I ain't gonna lie to you I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at I guess I look here, look there, over where am I scared? Where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right Sleeping in the summer on a goose and spry Or find a nightclub for the end of the night, oh And we all got dreams, we all want things But what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be And do you believe we can do anything? But what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be Aquí dejamos estas magníficas imágenes del Valle de Tarentais Let's go 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 y nos vemos en el próximo video, ¡Chao!